Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vásquez, arroba Enrique Vásquez en Twitter, arroba Enrique Vásquez en Instagram. Gracias por suscribirte a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Vásquez. Una pregunta que me han hecho mucho, mucho, mucho y que prometí que la respondería en este vídeo. ¿Qué está pasando con los canjes de permisos de conducir o de licencia de conducir venezolanas en España? Bueno, en este vídeo no sólo voy a hablar de eso, voy a hablar también de qué licencias venezolanas son válidas para conducir aquí y durante cuánto tiempo. Primero que nada, ¿con qué licencia venezolana puedes manejar en España? Puedes manejar con la licencia plástica o con la internacional. Sólo con esas dos. La PDF no sirve. Si usted tiene la PDF, olvídese de manejar en España con esa porque la multa es segura. Con respecto a las otras, pues eso depende de como todo en España, de quien te atienda. O sea, del funcionario que te toque, del policía que te pida la licencia, del guardia civil que te pida la licencia o el permiso. Todo depende de eso, porque hay algunos que consideran que ya la licencia venezolana no es válida en España precisamente por los problemas que hay con los canjes, porque hay muchas licencias plásticas que son falsas. Parecen de verdad, pero no lo son. Entonces como ellos no pueden dar certeza de la veracidad o legalidad de tu licencia plástica, pues ellos optan por dar a entender que todas son inválidas. Según la página web de la DGT, como lo dice aquí, la validez de los distintos permisos enumerados anteriormente, o sea, los permisos que están según los convenios internacionales como la licencia plástica venezolana o la internacional, estará condicionada a que se hallen dentro del periodo de vigencia, su titular tenga la edad requerida en España para la obtención de un permiso de conducir equivalente y además, y escuchen esto, que no haya transcurrido el plazo de seis meses como máximo contados desde que sus titulares adquirieron la residencia en España. Ahora, si usted es español, si usted tiene nacionalidad española, en teoría no puede conducir con la licencia venezolana en España porque necesita la licencia española, ¿vale? Porque si es español, tiene que usarla española, ¿vale? Tengan muy presente eso porque conozco muchos casos de personas que los han multado, pues son españoles con licencia venezolana y básicamente el policial lo que le dice, ajá, ¿y cómo sé que tú tienes menos de seis meses en España? ¿Cómo lo sé? No hay forma de saberlo porque tú eres español. No sé si me explico. El caso de los comunitarios es más o menos lo mismo, o sea, en resumen, la licencia venezolana lo mejor es no usarla en España porque tiene muchos, muchos problemas y hay muchas nubes negras alrededor. Ahora, el tema que a muchos les interesa, ¿qué está pasando con los canjes? Miren, ¿por qué se suspendieron los canjes de licencia? Por dos razones. La primera, que Venezuela hace como dos años, dos o tres, no sé, dejó de emitir licencias en plástico, que es la licencia según el convenio de Viena, creo. Creo que es la convención de Viena, es el formato de esa licencia. Y empezó a emitir una cosa que manda por PDF y tú imprimes que no es válida, o sea, eso no tiene validez, o no hay forma de comprobar que realmente es un documento válido y que nadie lo editó en Photoshop, ¿cierto? Bueno, más allá de eso, entonces cuando España se da cuenta de eso, bueno, sigue haciendo los canjes a las personas que aún tenían su licencia plástica. Pero como todo en Venezuela, una red de corrupción dentro del mismo INTT, dentro del mismo Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre en Venezuela, como las mismas redes de corrupción que hay dentro del SAIME para los pasaportes, empezaron a imprimir licencias en plástico, aparecen en el sistema de tránsito y todo, pero en la realidad no son legales, porque se imprimen con una fecha que no es y un desastre. España se dio cuenta de eso y dijo, ya va, hasta aquí llegamos. Aquí tú no me vas a estar trayendo licencias que no son legales. Podrán parecer, pero no son. No sé si me explico. Entonces España dijo, mientras tú estés con tu rollo de las licencias en PDF, suspendido el canje. ¿Cuál fue el convenio al que se llegó? Bueno, que todas las citas que se hubieran pedido antes del 11 de junio de 2018, iban a procesarlas. ¿De qué manera? Tú ibas a ir a tu cita el día que te tocara, si sea en diciembre, siempre que hayas pedido la cita antes del 11 de junio de 2018. Llevas todas tus cosas, ellos los reciben y lo mandan al consulado que corresponde, el consulado de Venezuela. Si estás en Madrid, el de Madrid. Si estás en Barcelona, el de Barcelona. Si estás, no sé, en Asturias, creo que te corresponde el de Vigo y así. O sea, dependiendo del que te toque de acuerdo donde vives. Y allí el consulado va a preguntarle al INTT si esa licencia es válida. Una vez que el consulado responda y le avise a la DGT de España, es que la DGT te vuelve a llamar. Ahora tú me dirás, pero las citas están abiertas. Sí, se pueden pedir citas. La pregunta es, si tú pides la cita después del 11 de junio, cuando vayas a dicha cita, ¿te irán a atender? No lo sé. Yo creo que no, pero no lo sé. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se va a levantar la suspensión? Tampoco lo sé, pero tengo una idea, tengo una sospecha. Mi sospecha es que esa suspensión del canje entre Venezuela y España se va a levantar el día que Venezuela deje de emitir las licencias en PDF y vuelva a emitir las licencias en plástico. Entonces, ustedes saben, mientras Venezuela sigue emitiendo su licencia de conducir en PDF, personalmente opino que la suspensión del canje se va a mantener. El día que Venezuela comience a emitir licencias en formato plástico, como debe ser, ese día puede que el convenio se reanude. Entonces, cero estrés. Mi consejo a los que están llegando, váyanse a una autoescuela y hagan su trámite de licencia desde cero. Como lo hubieran hecho en Estados Unidos, como lo hubieran hecho en Alemania, en Reino Unido, en Australia y en muchos otros países. Vayan, lleguen aquí, saquen su residencia, saquen su DNI, tengan su tarjeta de residencia y después se van a una autoescuela. Mire, señor de autoescuela, yo tengo mi licencia venezolana, pero no se hace el canje. ¿Qué hago? En la escuela, en la autoescuela le dirán el mejor procedimiento, el más rápido y el más económico para su caso en específico. Espero que este vídeo les haya servido. Recuerda, mi nombre es Enrique Vásquez, arroba Enrique Vásquez en Twitter, arroba Enrique Vásquez en Instagram y gracias por suscribirte a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Vásquez. Gracias.